La reserva que estoy proponiendo se refiere a la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información en materia de niñez. Hoy tenemos la gran oportunidad de generar las reformas que brinden un mejor presente y futuro para las niñas, niños y adolescentes. Tenemos un compromiso social y humano para brindar a través de nuestras leyes los contenidos de calidad que ellos merecen. Es desde este legislativo el que tiene responsabilidad de velar por las audiencias. Los medios de comunicación son una parte natural de la vida cotidiana de la mayoría de niñas y niños. Sabemos por experiencia a dónde nos llevan los contenidos que hasta hoy existen y que son transmitidos en radio y televisión y que contienen un alto grado de violencia. Esto no lo merece ninguna de nuestras generaciones y tenemos que cambiarlo. La sociedad ha sufrido un desgaste desde hace ya varias generaciones por demás innecesario, debido en gran medida a la exposición de programaciones con alto contenido de violencia, lenguaje inapropiado y con bajo contenido cultural. De acuerdo a diversos estudios, los niños pasan sentados viendo la televisión cerca de cinco horas diarias, es decir, casi treinta horas a la semana. De la calidad de la programación, cuarenta y tres por ciento no aporta nada. Setenta por ciento tiene contenido sexual, cuarenta y ocho por ciento tiene lenguaje vulgar y cincuenta y tres por ciento contenido de violencia. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, reconoce que los niños que se identifican con la violencia, que ven y creen que es real, son un indicativo de un comportamiento agresivo a futuro. Es triste escuchar a niños que se ven como sicarios y a niñas que se ven como objetos sexuales derivado de lo que observan y quieren imitar. Diversos estudios señalan que incluso los niños y niñas que no eran agresivos en la infancia, al haber sido expuestos a un volumen importante de contenidos violentos durante ese periodo, son más propensos de transformarse en adultos agresivos. Los contenidos rayan sin lugar a dudas muchas ocasiones en contenidos pornográficos y eso es lo que tienen al alcance nuestras niñas y nuestros niños. Todo ello contraviene los derechos de las niñas y los niños, al no ser protegidos contra lo que les genere un daño moral. Resulta preocupante la vulneración en que se encuentran. Por ello, solicitamos que se prohíba tajantemente que se haga propaganda a la guerra y a la apología del odio nacional, racial o religioso. Que se incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, inclusive por raza, color, religión, idioma u origen nacional. Que se incite al genocidio y que quede claro la prohibición de contenidos con pornografía infantil. Tenemos la obligación de transitar a mejores contenidos que generen una cultura. Nuestras niñas y nuestros niños como sujetos de derechos no solo son espectadores, son actores sociales y consumidores de los mensajes que se transmiten. Por ello, es necesario y fundamental que tengamos conciencia de cómo podemos proteger a nuestras niñas y niños sin que sea necesario impedir que tengan acceso a los medios de comunicación. En el sentido del artículo 226, la reserva planteada se refiere sobre la promoción del libre desarrollo armónico integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos en el artículo 3º constitucionales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población. Dado la relevancia que tiene la protección de nuestras niñas y niños, la propuesta que hoy ponemos a su consideración es la de proteger en todo momento la integridad de los menores de edad, adicionando algunas fracciones para que se evite transmitir imágenes de menores de edad como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos, además de que se promueva y difunda el respeto de los derechos humanos, el valor de la justicia y el respeto y la observancia de la ley. Es cuanto, señor presidente.